Música Bueno amigos y amigas de Gordalo TV Estamos en un nuevo episodio Y esta vez nos trasladamos a Eres de la Frontera En nuestra ciudad Y hemos venido a grabar a un restaurante hindú Llamado Sabor Hindú Hemos venido con muchas ganas de probar Alguien me está tocando el culo Teníamos muchas ganas de probar algo diferente En el vídeo anterior Estuvimos también tocando ya diferentes Gastronomías de diferentes países Por favor Y bueno pues hoy hemos venido a un sabor hindú Que tenéis una comida Chino No A verlo Hoy ojo Sarvi va a decir lo que tenga que decir Pero Si veis el vídeo No vamos a decir en qué momento Pero en algún momento del vídeo Va a soltar unos datos curiosos Que se han preparado Dos datos curiosos Sobre el tema hindúes ¿Vale? Indúes y amor Indúes Indúes y amor Joder hermanos Siempre igual Hoy hay un invitado especial Hay alguien que le ha cogido gusto Con nosotros Que le está cogiendo el gusto A tocar cieza A tocar culo A mí me encanta Y no vamos a crear más misterios Y con todo gusto tenemos aquí Al gran Johnquito Ha venido de nuevo con nosotros Por si no se acordáis El chaval que dio el dato del zumo de naranja Ahí está Y Antonio se echó Dos sobres de azúcar Y dos de sacarina Al zumo de naranja Un poco de broma Y partió un cuchillo Los mejores días de mi vida Ahí arriba a la derecha Os dejo la etiqueta del vídeo Del desayuno Para que os paséis Johnquito tiene hambre ¿Te gusta la cocina hindú? Sí A mí me gusta todo A ver hay que decir Que Johnquito es cocinero A ver Entonces en el vídeo anterior Cuando el vino lo dijimos Pablo haciendo señales ya No Que va a hacer una pregunta Que va a hacer una pregunta Pablo pregunta ¿Aquí hay croqueta? No Pablo No te pones croquetas No hacen croquetas de curry ¿Aquí hay croquetas? Puedes hacernos croquetas de tica amazada Chavales que nos explayamos Y esto parece la esta Y tenemos mucha hambre Vamos para adentro Ven, ven Dame la venita A la España Vente, vente por aquí Bueno amigos Ya estamos aquí dentro Del restaurante Sabor Hindú Donde nos han traído Unos papardeles Papardumis ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba esto, amiga? ¿Cómo? Papardum 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 Que sumon ketum Que punkepán, ¿no? De lentejas y arroz, ¿no? De lentejas y arroz Está hecho a base de... Muy bien De sematería Y esto es Para ponerle estos acompañamientos Que nos han traído aquí Creo que es mango Churni de mango Hoy cebolla picante Y también... Esta cremita de menta Que chau... ¿Cómo está, Antonio? Eso está para rebañar Para ponerse En una tostada Vamos Para juntárselo con un palaustre Hoy, señoras y señores Hay precios de cada plato Ya para este gordo Empezar a comer Mira, como la hostia Por favor Sarvi, compórtate, Antonio Por favor, Salvador Inciso, ¿sabes a qué me recuerda? A las papas delta, tío Oh Oh, verdad A las papas delta, colega ¿Qué recuerdo, tío? Voy a ponerle un poco de cebolla De esta en curtida ¿Qué parece, Antonio? Y un pito que tal Buena, 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 ¿eh? Claro, cuando digo Antonio Vamos a ponerle mango también Yo voy a ponerle un... Un combinado... Natural Un platito combinado Un platito combinado Estamos reaccionando A estos entrantes, ¿no? Indúes, sin más da De nuestros primos Los Sikh Porque nosotros los que somos gitano Tenemos descendencia india Entre nosotros corren la sangre gitana Por las venas Y esto es un dato curioso histórico Originalmente provienen de la zona del Punjab Entre Punjab, Kashmir Toda aquella zona Así que estamos en casa de nuestros primos Ojo Ojo Que vale, por favor Ahí viene la amiga Claudia Vamos a ponernos serio Este es el plato mixto Plato mixto Y el pollo chili Y pollo chili Aquí tenemos dos entradas, digamos Bueno, esto es un entrante Que es un plato mixto Con diferentes samosas Y pacoras Y aquí tenemos Un pollo chili Media racioncilla Que hemos pedido ahí Para picotear Y para probarlo también ¿Qué tenemos? El pollo tica Esto es muy bueno Con la salsa de menta Vale, recomendación Bien Ojo Recomendación De Claudia Yo voy a empezar ya Vamos a darle caña a los entrantes No sé ¿Esto es una coliflor? Yo voy a coger esto Que para un nage Pero esto no es nage Esto es Esto es patatorio Esto es patata Que la vamos a probar Patata con mango Mira, esto viene aquí pegado Matata con mango Bueno, pues Yo voy a coger Un cogero más grande que hay El parviente No hago ni el gordo Esto es una coliflor Que tiene un toque a curry Casualmente Está como rebozada, ¿no? Está muy buena Una forma diferente De comer una coliflor A ver que nos trae regalito ¿No, Pablo? Bastante rica, ¿eh? A ver A ver Ojo Está bueno Esto es Carne picada Con curry Puede ser que sea una salmoza, ¿no? A ver ¿Puedo probarla? Vamos a partir esto por la mitad Vamos a probarla la salmoza, ¿verdad? Está diferente ¿Puedo irme a pegarle un bojete a esta? Toma, yo un poquito Pruebara Está buenísima ¿A que sí? Crujentita Sabrosa No tiene un bofetón de curry Wow Está rica, está rica Mientras otra cosa va a ir probando por ahí Está muy buena Pruebete Yo, 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 yo se la he probado No No, digo la ala que me está dando ¿Esta de qué es? Un comentario del cocinero Lo que más destaco De por lo menos lo que ya hemos probado Es que en comparación con el otro indio que probé La fritura es mucho menos grasienta Está mejor frita Y eso en boca Les va a agradecer Se nota mucho ¿Este te va a gustar? ¿Sí o qué? El de carne ha sido el mejor Y el de patata ha sido súper suavecito ¿No? Un mazacote Es que me han gustado los dos al mismo nivel Es que yo creo que el de patata viene como muy guisada Y ha sorbido la papa como mucho caldo Y está súper cremosita Se ha quedado la papa cremosita Creo que lleva cordero por dentro ¿Puede que sea cordero? No Más bien el pollo creo Es oler lante siempre Que tiene un oloti Una cordera Full aromática Lo bueno de esta comida Es lo que están diciendo aquí los chavales El aroma, tío ¿Qué es? Salud y dímelo Esto Esto parece pescado ¿Pescado? ¿Pescado? No, pescado no ¿Pescado? Esto es patata Una cosita que quiero decir El entrante ese que hagamos de gustar Os lo digo ahora mismo Tiene un precio de 6,90 ¿De acuerdo? Ya habéis visto Es bastante variado El cual Este plato de entrante Tiene un precio de 6,90 Como habéis visto Pues es bastante variado Ahí queda un trozo de calabacín Llevaba algo de verdura Llevaba poliflor frita Pollo Un poquito de pollo Llevaba una variedad bastante rica Antes de empezar a probarlo Vamos a decir precio ¿Vale? Si tiene un planito aquí Ahora mismo Pollo chili Esto es una media Y tiene un precio de 5 euros 5 euritos Este Es un entrante, ¿no? No, es un plato de pina Es un horno Tandori Vale Está hecho en el horno Tandori Vale Está bastante bien Está calentito Porque yo lo estoy notando aquí abajo Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente Y bueno, vamos a probarlo Abajo me refiero Ay, perdón, chavales ¡Ojo! Está calentito aquí debajo No, 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 no A ver, yo me estaba riendo Porque se tiene que estar quemando A ver ¡Ojo! Ojito, ¿eh? Vamos a pasarla ya un poquito Que después me dicen Que me lo meto muy rápido Todo en la boca Y es cierto Bueno, esto es el pollo chili, ¿no? Chili, chili Está súper jugoso Y súper tierno Hay más verduras que carne puede ser También También Podéis pedir Cuando pedís el pollo chili Podéis pedir la cantidad de picor Nosotros hemos pedido Pica Pero Es de mucha medida Un picor leve Muy leve Un aire de picante Soportable Está muy rico El pollo chili Tiene un precio de 4,50 Perdón, ¿cuánto? 4,50 y es la media ¿De acuerdo? Vale, una media Por 4,50 De una comida totalmente diferente A lo que estamos acostumbrados a ver Vale, venga Vamos a probarlo Trocito de pollo tica Por 4,50 La media Mira, nos veía así Perquita Y ahora Esto habían dicho Que había que probarlo Con la salsa de yogur Que es con lo potente Voy a llevar a una amiguita Mira Una amiguita aquí Recomendado por nuestra Camarera Claudia Camarera y Anígue Claudia Un poco tarde Yo me lo he metido Todo en la boca Se nota la diferencia Este pollo Está hecho Pero aún así Todavía mantiene un tanto jugoso Está un poco más pequerón Que lo otro Este hombre Este estaba mucho más jugoso El chili También se nota que está guisado Y que el otro está en pinchito Claro Me da un cuadro Una foto del Taj Mahal Muy bonito Que básicamente Algunos podrán conocerlo Pero todo esto Es como una historia de amor El emperador Que no me sé el nombre Se me muere el público Que se me ha metido No es Papandum Pa Tarifa En vez de Pa Venere Eso es Papandum Que no paro de comer Papaderta de esta Bueno básicamente Para acabar así Rápidamente con la historia Del Taj Mahal Como era una historia De amor y demás Lo que hizo el emperador Que se rumorea Es que cogió A todo lo que lo construyeron Le cortaron las manos Lo dejaron ciego Y le cortaron la lengua Para que no volvieran A replicar el Taj Mahal Ese hombre tenía Muy malas ideas Ni amor ni nada Lo que estaba Era reventado De guasar gachó ¿Tú te imaginas Estar trabajando Porque tardó en construirse 25 años Madre mía Termina cuando te van a pagar A 20 para acá Ven que te pagan carne Pero la tuya propia Madre mía Mira esto es Biryani Plato especial de festividades indias A base de arroz Con cordero Otra vez pepino Tomate El limón En fin Esta antes que le ponen Pepino y tomate Por lo que vea todo Pero bueno Biryani Que esto va acompañado De esta salsa ¿Vale? Que tiene una pinta Y tiene un precio de 10 euros Efectivamente Una media Una ración Solo hay Un tamaño estándar Una ración Por 10 euros Vamos a probar A ver que tal Vamos a probarlo Vamos a enseñar esto primero A ver que es lo que vamos a dar El precio también Pollo mango Que tiene un precio De 9 euros Efectivamente También lleva un poco De almendra molida Por arriba Esto era Bueno Esto ahora vamos a enseñarle Los panes Especial sabor hindú El pan especial de la caza Que lleva verduras Algo de carne Que se llama Nan Nan ¿Y qué vale? Tiene un precio De 3,50 3,50 Pero ojo Viene 1, 2, 3 4 trozacos De hecho Que para de pizza En verdad No rellena Una calzón Y este es pan de queso Pan de queso Efectivamente También tiene otros 4 Otros sacos gordos Tiene un precio De 3 euros 3 euros Tenemos high puri De cordero Por un precio De 9 euros Me gusta como viene presentado En un casarro de chapa Un casarro tan chulo Y engaña Jonquito ¿Cuál es tu porción? A compartir Es lo más bonito que hay Por favor Full de cheese Está bien cocinadito Por debajo Ves que la macita Está bien hecha Como una pequeña Maza de pizza Fina Yo como buen gordo Me voy a hacer billo Y voy pasando En una salsa de curry Una salsa de curry Parece concentrada Espesito La palabra curry Viene de la palabra curry Que es como se dice Al sur de la India Lato curioso Ojo Lato curioso Que significa Platos Platos con salsa Significa curry Platos Platos con salsa Hostia Lleva clavo Sabor fuerte a clavo Y el punto del arroz brutal ¿Y la sardita qué? Lleva cordero Sal, una pregunta ¿Qué? Aquí habrá Fresh and sweet De postre De postre Estaría bueno Vamos a probar Vamos a probar Manguito ¿No, Zarbi? Ten los honores De servirte tú Primero Pero con cuidadito Voy a echar un poquito Nomás Un poquito de salsa Más Esa salsa hay buena De fruta Sik nos ha dicho Que esto es Arroz con huevo frito Así que Vamos a probar ¿Ahora? Reacción Reacción A ver Algo gordito Mmm Mmm Bonito Mmm Puede ser de los mejorcitos de hoy Sin duda Para mí es lo mejorcito Yo estoy esperando los tres Le damos a la de tres Gordes Una, dos y tres Aprobado Gordo Mucha cosa me ha encantado Pero encantadme que me ha encantado Bueno y el toque Aquí hay que decir que gracias a nuestra amiga Claudia La recomendación del arroz con huevo frito Toquetazo Lava un puntazo Al mango que flipa Arroba jonquito Twitch.tv Barra jonquito senpai Ahí está Podéis seguir La grieta fút La grieta fút También La grieta fút Vamos a terminar de comer Digo yo Bueno Esto que era Eso es yaipuri Yaipuri De cordero Se repite lo mismo El pollo bastante pequeñito Venga abundante No es cordero Pero bueno Lo que es la carne Bastante Escaza pero abundante De zarza ¿Vale? Así que yo me voy a hacer un poquito De zarza y ahí para un barco Nada Vamos a mezclar un poquito el arroz Con la zarzita Una Dos Dos Y tres Mmm Esta zarza está muy buena Me sabe un poco más a mantequilla Está intensa Está muy buena A mantequilla Se repite otra vez la leche de coco Para darle cremosidad Y la carne está maravillosa Está bastante rica Tremendamente tierna Lo que es son faltas más carne La verdad Puedo decirlo Sinceramente Una deuda con la sociedad Más tarde Bueno ya han venido aquí La parte dulce de la comida Tenemos Helado de mango Natural Eso es por ello Y no nos lo hubiéramos pedido Pero si es un helado de mango Normal y corriente Pues no lo pedimos Pero Es hecho por ello Gulag llamó Que es una bolita De una especie de Biscosillo O algo así como nos han dicho Que es típico Indio Y Helado de pistacho O sea Heladito de mango Gulag llamó Y helado de pistacho Y helado de pistacho Que tiene una pinta Con un poco opaco Hay que decir que es casero ¿No? Casero Casero Si no es el caserío Hay que decir que El precio 3,50 3,50 cada copa ¿Vale? Hay que decir que tenían más postres Pero casero Casero Hechos por ellos Aquí eran estos tres Así que nosotros hemos decidido Pedir A Jonquito hay que darle Lo mejor o no Hay que darle Cualquier cosa, hombre A los honores Jonquito, por favor Está muy bueno Y se nota que Que es casero Seguramente esté elaborado Con la típica De la nata montada La leche condensada Y la Y la reducción del mango Porque no se nota muy cristalizado Y tiene buena textura Y se nota el sabor a nata Dentro de lo que es el mango Es demasiado lácteo El gusto que Me tiene también Me tiene un reguchillo a coco Noto como trocito De coco Obviamente esto lleva coco Yo creo que lleva coco mezclado Yo creo que mango Se notan los trocitos del coco Mira, mira, mira el gordito Con su manita Qué gracioso Qué gracioso Este es un tirré Un tirré con las manos Este, el dinofaurio de Toy Story Este, me gusta mucho más Que el de mango Fíjate Así, así, así Pero jugaría que también lleva coco Joder, todo a base de coco Que se te ha dado el regusto de antes Bueno, vamos a probar esto Que esto es típico de la India Según nos han dicho Esta amiga Ay, coño Claudia Y otro aguado Es caliente Ahí nos lo han dicho antes Que era caliente Con una bolita de viscosito Esponjoso ¿Está bien sabe a coco? Está mojado Está bañado en algún tipo de almíbar En la almíbar de coco No sabe a coco Pero lleva ralladura de coco por encima Cómo no Está bueno No es algo que yo comería habitualmente ¿Qué te ha parecido comer con nosotros por segunda vez? Bueno, por primera La primera vez fue un desayuno Que era el equivalente a un banquete de Navidad También Había presenciado semejante despliegue en mi vida De una familia de 20 personas O sea, ese desayuno fue un desayuno cualquiera De un capítulo de Los Serranos Y hoy aquí, ¿qué tal? Hoy muy bien Lo que más me ha gustado ha sido el pollo tica Recalco que era el que más potencial tiene A partir del pollo con mango No recuerdo nada de ahí Me acuerdo del pollo con mango Lo demás ha desaparecido O sea, tu plato favorito de hoy ha sido el pollo con mango El pollo mango Eso ha sido lo mejor sin duda Yo puedo decir que el mío también Yo tengo que decir Que el pollo con mango me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero no voy a desmerecer el jaypuri de cordero Porque la salsa es hasta para liar Estamos, vamos, vamos Muchas gracias por haber venido a este vídeo un día más Por haberse quedado hasta el final Espero que os haya gustado los datos curiosos Que se han ido comentando aquí Y todas las cosas que hemos ido contando Un placer y darle las gracias a nuestro amigo Jonquito Cocinero y streamer Que ha venido otra vez con nosotros aquí Y también dar las gracias a este restaurante Saborindú Donde tanto Claudia como el compañero que es el gerente Nos han tratado de puta madre Atención, 10 Saborindú Saborindú, eres de la frontera Así que no olvidéis de suscribiros Dar a like Compartir ¿Por qué? Suscribiros Y compartir ¿Por qué? Hombre, compartir porque va a ser Porque es lo más bonito que hay en esta vida Y sin compartir Y con penetrarse Y darse apoyo No hacemos nadie Así que todo esto y mucho más En Gordero TV